¿Qué es la Palabra de Dios? La primera lectura nos señala con claridad que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres. Hay una gran diferencia. Para nosotros los humanos siempre hay este espíritu de competir a ver quién es el mejor. Pero para Dios no es así. Para Dios todos somos hijos, todos somos hermanos, y estamos llamados a avanzar juntos a lo largo de la historia. En el Evangelio de Mateo se nos presenta esta parábola de los trabajadores de la viña o en la viña. Unos son contratados a las siete de la mañana, otros a mediodía y otros en la tarde. Lo interesante de esta parábola es cómo Jesús quiere hacernos comprender el pensamiento de Dios. Y es curioso cómo al final de la jornada el propietario de la viña paga a todos por igual. Entonces Jesús intenta hacernos comprender que para cambiar el mundo, para que toda persona viva dignamente en este mundo, hace falta practicar la igualdad sin ver condición social, sin ver responsabilidad, sin ver situaciones sociales. En nuestro país podríamos decir fácilmente, sin ver color político, todos somos iguales. Mientras no seamos capaces de asumir este pensamiento de Dios, las cosas jamás cambiarán. Podemos cambiar de circunstancias, de épocas históricas, podemos cambiar de gobierno, pronto cambiaremos de gobierno. Pero si no cambiamos la mentalidad, si no asumimos este pensamiento de Dios, que quiere profundizar la condición humana, que quiere humanizar la historia humana, las cosas no cambiarán, entonces para Jesús es clarísimo. El hombre como tal crecerá en cuanto asimile, en cuanto interiorice, en cuanto practique la igualdad. Todos los otros se asombraron porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recibir? ¿Cómo es posible que recibamos un denario todos? Estos trabajaron menos. Pero la lección está dada. La igualdad, la inclusión social, el respeto por cada vida, por cada persona, hace que una sociedad marcha en conjunto, hace que una familia sea consistente. Solo con estos criterios podremos crecer en comunión, en comunidad. Entonces, el día de hoy, vamos a rezar para que el Señor nos bendiga y seamos capaces de vivir esto que nos enseña. Practicar la igualdad. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Nadie vale más que otro. Todos somos humanos, somos personas. Pidámosle al Señor que nos conceda su Espíritu para que nosotros como bautizados, como discípulos misioneros, seamos capaces, en primer lugar, cada uno, vivir esta invitación, esta convocación de Dios. Practicar la igualdad en todo tiempo. La inclusión social. Tenemos que intentar que todas las personas sean nuestros amigos, no solamente unos cuantos. La realidad es que todos tenemos algunos amigos, pero la propuesta de Dios es todo. Ahí está el desafío. Y creo que viene muy bien una propuesta, un pensamiento de este tipo en las circunstancias en las que estamos viviendo. Estamos en un proceso electoral y en un proceso electoral, indudablemente, lo que debe primar es el respeto mutuo. Lo que debe primar es este hecho de considerarnos hermanos. Un proceso electoral no es una guerra. Es un proceso para intercambiar ideas, propuestas de cómo se afronta la realidad del país. Todos sabemos, Bolivia está en crisis, no solamente por la pandemia, ya más antes estuvimos en crisis, por las circunstancias históricas. Pero hay que afrontar esta realidad y no será una persona, un grupo que nos ayude a afrontar mejor. Será el concurso de todos, porque si no, no hay igualdad. Unos son mejores, otros peores, ¿no? Eso no nos ayuda a caminar como sociedad consistente, firme, para afrontar una realidad. Igualdad en todo. Bolivia necesita tanto de esto. Tenemos tantas necesidades, pero una de las necesidades que hay que trabajar en el país partiendo de esta parábola es el empleo. Aquí lo que Dios quiere enseñarnos es que todos tengan un empleo digno. Y de eso estamos lejos en el país. Somos uno de los primeros países con alto índice de desempleo. Con la pandemia, peor. Entonces, hay que trabajar. Y yo creo que todos los que están camino a la presidencia tendrán que preguntarse seriamente qué hacemos para ofrecer, para dar la oportunidad de un empleo digno a todos. Nosotros hemos recibido tantas promesas. Recordarán ustedes, hace tiempo 500.000 empleos, hace poco 600.000 empleos. No sé cuántos se habrán hecho realidad, pero por lo que vemos, muy poco. y no solamente el empleo, sino el salario justo, la remuneración digna, como la parábola dice, a todos un denario. En Bolivia no podemos hacer una curva salarial, porque cómo es posible que unos ganen 2.000 y otros 20.000. Así no se hace una curva salarial. Entonces, cuando esto realmente cambia, cuando se anule el aval político en Bolivia, las cosas irán mejorando. Pero para eso hay que alimentarse de este espíritu que nos comunica el Señor. ojalá nos dejemos iluminar todos por esta palabra para lo poco o lo mucho que administramos, para lo privado y lo público. Entonces, queridos hermanos, que el Dios de la vida nos ilumine, nos acompañe y renueve constantemente nuestra vida. Así sea. Gracias.